Pues triste porque nos vamos a tener que despedir este torneo, pero feliz porque tuve la oportunidad de venir y ver lo que hacen los jugadores profesionales. Estoy muy contento por eso, por la oportunidad que nos da la Liga BBVA Bancomer para que nosotros los chavos tengamos la oportunidad de llegar a ser profesionales. Humildad, respeto, que hay que entregar todo en el campo, jugar bien, limpio y todo eso. Pues que hayamos jugado bien, pero necesitábamos aún más para llegar a poder ser campeones en esta gran prestigiosa Liga. Sí, agradecerles mucho su apoyo, que han dejado de hacer cosas porque yo podía ir a entrenar, a mi abuelita, a mis padres que me están apoyando, que le voy a echar muchas ganas para llegar a ser profesional y cumplir mi sueño. Gracias por ver el video.